En la segunda parte de la película de hoy... Bien, tenemos que irnos ya, cuanto antes mejor. Está bien, vamos, tú coge el cazún. Está bien, que no se te olvide. Vale. Uf, pues ahora que me has explicado más el plan, no me parece muy buena idea. Porfa, hablo por tu hermano gemelo. Y por el bien de Kaboom Shitty, claro. Bueno, lo hago por mi hermano, porque Kaboom Shitty me da igual. Que no es mi ciudad. Bien, dame la mano. Sí. Y yo al cazún. Sí, tienes razón. Me he convertido en un robot grande. Jeje. Te voy a derrotar, Kifuri. Eso lo veremos. Pues si lo vemos, lo vamos a ver muy pronto. Supercirlas Aventuras, la película, parte 2. Todo sigue igual, pero pronto no será igual. Ya es de día. Vale, vamos a Kaboom Shitty. Vale, coge el cazún. Vale. Vamos, te explicaré el plan otra vez. Pues ahora que me has explicado más el plan, no me parece buena idea. Venga, hazlo por tu hermano gemelo, porfa. Vale. Vámonos. Será rápido y fácil. Bueno, bueno y fácil. Venga, vamos. Está bien. Tenía razón. Mira cómo está la policía. Tin, 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 tin. Sí, te lo he dicho. ¡Mi hermano! Hermano, ¿estás bien? Hermano. Hermano. Oh, no. Madre mía. Sí, tenemos que salvar a Kaboom Shitty ya. No haré lo que digas eso. Vamos, dame la mano. Sí. Y yo al cazún. Y ahora... ¡Oh, qué robot! Tenías razón. ¡Qué robot tan grande! Con esto venceremos a Kid Fury. Sí, pero porque yo no estoy contigo en el robot. ¿Me vamos juntos? Sí. Será porque yo tengo más poder y me ha elegido a mí. Pero no te preocupes. Tengo tus poderes también. ¿Mis poderes? Ah, claro. Luego me los devuelves, ¿no? Pues claro que sí, hombre. ¡Corre, Kid Fury se acerca! ¿Eh? Nunca me he fomentado a Kid Fury. Vaya, vaya. ¿Quién eres tú? ¡Soy Rocket Thin! ¡Oh, no me hagas reír! ¡Imposible! Rocket Thin le derroté yo. Y mírale. Ahí está. Es que soy el hermano gemelo de Rocket Thin. ¿Qué? ¿Rocket Thin tiene un hermano gemelo? ¿Y eres tú? ¡Exacto! ¡Y he venido a derrotarte! ¡Oh, por segunda vez! ¡No me hagas reír! ¿Y ese robot? ¡Con este robot te podré derrotar! ¡Y te lo aseguro, Kid Fury! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Vale, vale! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Ataque! ¡Rocket Thin! ¡Chush! ¡Oh! ¡Siga así! Bueno, tengo que decir que tu robot y tú eres muy fuerte. Pero no podrás conmigo. ¿Me has oído? ¡Oh! Parece que tienes un botón. ¿Qué pasa? ¿Si le doy a ese botón y sales volando? ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Nos ha descubierto! ¡Ese es el punto débil del robot! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No podrás! ¡Claro que sí podré! ¡Chiu! ¡Ah, ya! ¡Telequinesia! ¡Chiu! ¡No me puedo mover! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame moverme! ¡Oh! 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 ¡Maldición! ¡Eres más fuerte de lo que creía! ¡Pero no podrás conmigo! ¡Red! ¡Ya! ¡Ah! ¡Jeje! ¡La red no me ha caído! ¡A mí! ¡Pues te lanzaré otra! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Eso sí me ha caído! ¡Suelta! ¡No puedo! ¡Claro! ¡La romperé! ¡Kazún Distrayer! ¡Chiu! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Me enredo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Sí! ¡La red es invencible! ¡Para que lo sepas! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ahora haré un nudo para que no pueda salir! ¡Ah! ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme de aquí! ¡Ah! ¡Muy bien hecho Roquecine 2! ¡Jeje! ¡No me llames así, hombre! ¡A partir de hoy me llamaré Roquecine el héroe! ¡Vale Roquecine el héroe! ¡Oye! ¿Y qué hacemos con King Fury? Bueno, primero lanzaré mi ataque que hará que todos los superhéroes vivan otra vez. Y la policía también, claro. Y después le meteremos en la cárcel. Pero mientras tanto, ¿le vas a dejar ahí? No, le voy a meter en la cárcel del robot. ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme de aquí! ¡Jeje! ¡Nunca! Ahora lanzaré mi ataque para que todo viva otra vez. ¡Ataque! ¡Resucitar! ¡No! ¡Bien! ¡Todo está bien otra vez! ¡Viva! ¡Hermano! ¿Cómo es que estás aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, King Fury derrotó y Rayador me avisó y bueno, pues ya está todo bien. ¡Hermano! ¡Cuánto tiempo! ¡Sí! ¡Un abracito! ¡Cuánto tiempo! Bueno, hola, hola, roquecín, hola, kitkazón, lo siento mucho por todo lo que te hice cuando he estado sin Kabunshiti. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Estás perdonado! ¡Gracias! Y bueno, gracias también por haber salvado Kabunshiti. Si no fuera por ti, pues no sé qué hubiera llegado a pasar. Gracias. Por cierto, ¿y King Fury? Pues está en la cárcel. ¿Qué? ¿En serio? ¿También has metido a King Fury en la cárcel? Lo he intentado un montón de años y no he podido. Hoy es el día más feliz de todo Kabunshiti. ¡Sí! Y además, como soy el alcalde, nombraré hoy el Día de Roquecín el Héroe. ¡Bien! ¡Un día! Sí, un día festivo dedicado a ti. Bueno, ¿te vas a quedar en Kabunshiti viviendo? No echo de menos mi ciudad. Tendré que ir allí. Lo siento, pero vendré a visitaros. Y sobre todo, el Día de Roquecín el Héroe. ¡Gracias! Bueno, King Fury, tú te vas a la cárcel. ¡No! ¡Maldición, maldición! ¡Pero pronto saldré de aquí! ¡Tan pronto como puedo hacer algo, Fury! ¡Eh! ¡Froesor K! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Tú me has ayudado a salir! ¡Yo también te tendré que ayudar! ¡Gracias, profesor K! ¡Gracias! Bueno, ya me tengo que ir. ¡Adiós! ¡Nos veremos pronto, hermano! ¡Sí! ¡Ven a visitarnos! ¡Sí! Bueno, no haya sido posible tampoco sin Rayador. ¡Ay! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Muchas gracias a ti también, Rayador! De nada, Kitcazón. Y yo también te tengo que pedir perdón. En cuanto vi que había que luchar, huí y me escondí. Lo siento mucho. Tenía mucho miedo. Tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. Lo entiendo. Bueno, si os tengo que decir la verdad, yo también huí en mi primera batalla contra un villano. ¿En serio? ¿En serio? ¡Adiós! ¡Adiós, Roquecín! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, hoy es el día más feliz de todos. ¡Sí, Kifuri ha sido derrotado! ¡Qué bien! ¿Verdad? ¡Sí! Kaboom City reinará la paz ahora. ¡Shh! No por mucho, Kitcazón. No por mucho. Y tengo un nuevo plan. ¡Ja, ja, ja! ¡Chan, chan, chan! Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!